Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. La sombra del 18 de abril de 2018 se alarga seis años después, proyectando un panorama oscuro y desolador sobre Nicaragua. Ese día marcó un hito que fracturó la aparente estabilidad del régimen sandinista, desatando la furia contenida de un pueblo cansado de opresión y falta de transparencia. Las imágenes de ancianos y jubilados, rostros arrugados por décadas de esperanza traicionada, se mezclan con los gritos de una juventud valiente que se negaba a ser pisoteada por un gobierno sordo a sus reclamos. Desde entonces, el espectro de la represión se ha cernido implacable sobre cada esquina de este país. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos registra 355 muertes en el contexto de protestas, pero las cifras nacionales susurran una realidad aún más siniestra. La voz de los opositores ha sido sofocada con saña, con la dictadura cerrando las puertas a cualquier disidencia, arrastrando a miles de compatriotas al exilio forzado en un éxodo que enluta el alma nicaragüense. Entre las sombras de las celdas y los calabozos se cuentan historias de tortura y vejación que la dictadura intenta ocultar bajo un manto de impunidad. Mujeres y hombres, líderes de pensamiento, religiosos y defensores de derechos humanos, languidecen tras rejas que son el símbolo de una justicia manipulada por el poder. Estados Unidos, voz disonante en el concierto de silencios, alza la bandera de la denuncia ante el mundo. La persecución religiosa, especialmente contra la Iglesia Católica, arroja sombras de terror sobre un país que ve cómo sus hijos son despojados de nacionalidad y bienes en un juego perverso de dominación. El éxodo, cifra inhumana, nos habla de un país que se desangra lentamente, expulsando a su gente hacia tierras inciertas, donde la promesa de refugio se enfrenta a barreras burocráticas insalvables. Nicaragua, tierra de contrastes y luchas, se debate entre el rugido de las protestas silenciadas y el eco frío de una dictadura que se aferra al poder con garras de acero. El nivel de agresión contra quienes iniciaban a manifestar su desacuerdo con las decisiones del régimen sandinista se exacerbó. Arremetieron contra ancianos, que rechazaban la reducción de las pensiones a jubilados. Se volcaron contra jóvenes y sociedad civil, que condenaba el actuar violento de grupos pro-gobierno. Rápidamente la reacción de los universitarios fue salir a las calles. Se enfrentaron a represión y balas. En los días siguientes, la indignación ciudadana se masificó. El color azul y blanco de la bandera nacional inundó las vías. Exigían justicia y la salida de Daniel Ortega y Rosario Murillo del poder. Estos respondieron con un funesto, vamos con todo, documentado por la misma población. Bajo el peso de seis años de represión y opresión, las voces disidentes en Nicaragua alzan la bandera de la resistencia, proclamando el inicio del fin para la dictadura orteguista. En un acto de valentía y memoria, diversas organizaciones civiles y líderes opositores conmemoraron el aniversario del 18 de abril, recordando a Daniel Ortega y Rosario Murillo como criminales ante la historia. La concertación democrática nicaragüense Monteverde, en un pronunciamiento enérgico, instó a la ciudadanía y a los movimientos políticos a mantener viva la llama de la lucha por una Nicaragua democrática y en paz. El clamor es unívoco. El gobierno de criminales que ha oprimido al pueblo nicaragüense durante años debe enfrentar las consecuencias de sus acciones". Desde los atropellos a las libertades fundamentales hasta el destierro forzado de miles, la dictadura ha tejido un entramado de sufrimiento que clama por justicia. Según el ex embajador ante la OEA, Arturo Macfields, el abril del 2018 marcó un punto de quiebre donde el gobierno de Ortega perdió su máscara democrática, revelando su verdadero rostro dictatorial. El aislamiento internacional es otro golpe contundente para el régimen. La ausencia de visitas presidenciales democráticas y el repudio generalizado en la comunidad internacional han acorralado al gobierno, dejándolo vulnerable ante posibles juicios por crímenes de lesa humanidad. Organizaciones como el Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos plantean la necesidad imperante de que el Estado de Nicaragua sea juzgado por su complicidad en los actos represivos de los Ortega Murillo, subrayando que cada acción desde las estructuras estatales engendra una responsabilidad equiparable a una condena en el derecho internacional. La lucha por la justicia y la democracia en Nicaragua se intensifica, recordando que la historia no olvida ni perdona a los opresores. Sandino vive y la lucha sigue. Distintas organizaciones civiles de la oposición nicaragüense conmemoraron este sexto aniversario del 18 de abril, recordándole a la dictadura sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo que la historia los juzgará y los recordará como criminales de lesa humanidad. Invitamos a los nicaragüenses y a los otros movimientos políticos que luchan por la democracia a retomar ese espíritu y mantener viva la lucha por una Nicaragua democrática, en paz y en oportunidades para todos. ¡Sobarco de crudo! ¡Sobarco de crudo! En un pronunciamiento, la concertación democrática nicaragüense Monteverde insó a los nicaragüenses y a los otros movimientos políticos que luchan por la democracia a retomar ese espíritu de unidad y a mantener viva la lucha de abril por una Nicaragua libre, en paz y con oportunidades para todos. El retrato de Rosario Murillo como la codictadora y artífice intelectual de la represión y violaciones a los derechos humanos en Nicaragua se hace más vívido en este sexto aniversario de la insurrección de abril. La oposición la señala como la mente maestra detrás de las leyes opresivas y los contextos hostiles que han atentado contra las libertades fundamentales de los nicaragüenses. En un discurso cargado de desdén y cinismo, Murillo despotrica contra aquellos que exigen su renuncia y la de su esposo, el presidente ilegítimo Daniel Ortega. En sus palabras, se revela una falta total de empatía hacia un pueblo que clama por justicia y libertad, caracterizando la paz como una máscara para encubrir una agenda de destrucción y odio. Su retórica vil se entrelaza con la exaltación de la fuerza invicta del régimen, ignorando las numerosas denuncias de violencia y represión que emanan de la población nicaragüense. Esta narrativa de Murillo, como una figura siniestra y despreciativa hacia su propio pueblo, resuena como una llamada de atención sobre la urgencia de un cambio verdadero en Nicaragua, lejos de la opresión y el autoritarismo que encarna esta bruja criminal en el poder. La codictadora Rosario Murillo, a quien señalan los opositores de crear aquellas leyes y de crear aquellos contextos violatorios a las libertades. Y bueno, en este sexto aniversario, ella durante el inicio de abril hasta hoy, y posiblemente lo siga haciendo, claramente será así, ha expresado, ha despotricado en contra de la sociedad nicaragüense que pide su salida y la de su marido, el ilegal presidente de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra. La estrategia de manipulación y complicidad entre el régimen de Daniel Ortega y las iglesias evangélicas en Nicaragua ha alcanzado nuevos niveles de cinismo y falsedad. En un acto descarado de propaganda, la vocera sandinista Rosario Murillo agradeció públicamente a las Asambleas de Dios por su colaboración en difundir un discurso oficialista que pretende encubrir las graves violaciones a la libertad religiosa en el país. Murillo elogió el reciente comunicado de las Asambleas de Dios como un mensaje de verdad, ignorando por completo las denuncias y evidencias de represión contra la Iglesia Católica y otras confesiones religiosas que se atreven a cuestionar al régimen. El agradecimiento de Murillo hacia las iglesias evangélicas por decir la verdad es una falacia descarada que busca perpetuar la narrativa del gobierno, desestimando las acusaciones de persecución religiosa y violaciones a los derechos fundamentales. En medio de la crisis generada por la aprehensión injustificada de líderes religiosos del Ministerio Evangélico, Puerta de la Montaña, Murillo y su círculo de poder buscan lavar su imagen alineándose con líderes evangélicos afines al régimen. El comunicado de las Asambleas de Dios, lejos de representar una declaración objetiva sobre la realidad de la libertad religiosa en Nicaragua, se convierte en un instrumento de propaganda al servicio de la dictadura. El reverendo Roberto Rojas Moya, secretario nacional de la Confederación Evangélica Pentecostés de las Asambleas de Dios de Nicaragua, se presta al juego de la manipulación al afirmar que en Nicaragua existe plena libertad de culto, ocultando la represión y el hostigamiento que enfrentan numerosas comunidades religiosas disidentes. Este juego de complicidades entre el gobierno y ciertos sectores religiosos revela la profundidad de la crisis moral y política en Nicaragua, donde la verdad es distorsionada en aras de mantener el control autoritario sobre la sociedad. La falsedad y la hipocresía se entrelazan en este teatro de manipulación, mientras la verdadera libertad religiosa y el respeto a los derechos humanos siguen siendo sacrificados en el altar de la ambición y el poder. Queremos también saludar todos los mensajes que se han estado recibiendo de las diferentes iglesias evangélicas nicaragüenses a quienes saludamos y agradecemos porque dicen la verdad y la verdad, la verdad es precisamente el derecho de los pueblos. Dicen la verdad, aquí estamos, siempre rezando, pidiendo al Padre, alabando, siempre entregado a nuestra fe y nuestros valores, siempre. Vaya, gracias compañeros, hermanos.